Por la castellana, en la noche más oscura Andaba sin mirar por la calzada Los faros recortaban tu figura Te pregunté si acaso estabas desvaneando O habéis perdido algo más que la tundura Dijiste no tengo ninguna confianza Pero tampoco ni una duda Estamos aquí porque estamos aquí En el río del fin Y tú debías venir Vamos de paseo Vamos de paseo Vamos contaremos Algo encontraremos Estamos aquí porque estamos aquí En el río del fin Y tú me sigues a mí Y tú me sigues a mí Todo lo nuevo dinero es mentira Todo lo nuevo dinero es mentira Todo lo nuevo dinero es mentira No tengo ninguna confianza Pero tampoco ni una duda Pero tampoco ni una duda No tengo ninguna confianza Pero tampoco ni una duda Estamos aquí porque estamos aquí Estamos aquí porque estamos aquí Y tú me sigues a mí Y tú me sigues a mí Y tú me sigues a mí Moriría por ti Y tú morirías por mí Todo lo nuevo dinero es mentira 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 Y eso es mentira Ok Gracias Valería ¡Woo! 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 ¡Woo!